El lagarto oculto recomienda El lagarto oculto recomienda Juan Pablo Castel Quien asesina a Mariana Iribarne Y bueno el desarrollo es sumamente Interesante y también trágico Porque es un autor incomprendido Un pintor incomprendido Que de pronto en una exposición de arte Resulta que conoce a María Iribarne Que es la única que de pronto entiende Las pinturas que este señor realiza Y le genera intriga Comienza digamos una necesidad de pronto Insana de este pintor de Juan Pablo Castel De seguir acercándose ahí De tener una relación Y bueno a partir de ahí se va a dar un relato Muy interesante Digamos es una metáfora increíble De como este túnel en la vida de Juan Pablo Castel De tanta soledad De incluso una concepción de sí mismo Un poco triste y un poco devaluada Lo lleva finalmente a cometer El asesinato de María Iribarne El túnel de Ernesto Sabato Que es digamos un autor Que algunos han clasificado de existencialista Que de pronto se convirtió en un hito De la literatura latinoamericana En el siglo pasado Simplemente solamente publicó tres novelas El túnel Abadón Y sobre Heros y Tomás Que es otro libro que les recomiendo ampliamente Sin lugar a dudas un indispensable Ernesto Sabato El túnel El lagarto oculto recomendó El Altyazı M.K. Gracias.